Bienvenidos a este especial con los mejores casos de alerta máxima. Rinconada de Maipú. Cero horas con 40 minutos. ¿Quién están robando? La de Ingenieros. Hay un robo afectándose en este momento en un cajero automático en el sector de la 25 comiseria de Maipú. El robo está en pleno desarrollo. Los ceros como 4352 van a cooperación de los dispositivos de la 25. Para el personal que un juro es lugar a ser máximo de vida sirena con el desplazamiento, como la conducción. Por el exterior de este negocio de aire político. Ya se escuchan sirenas a lo lejos, pero eso no detiene a los ladrones. Mediante la técnica del lazo, los sujetos huyen con el cajero. Con los primeros datos de testigos, se inicia una persecución. Con este momento, un furgón de la 25 comiseria se encuentra en seguimiento del vehículo que afectó el robo en el servicentro que acabamos de ver. Nosotros vamos a empezar cooperación al dispositivo, ya que se está yendo a la fuga por la autopista. Ahí está la caja fuerte, que raro, se te cayó. Ya. Cinco, para información subida, por parte del 4D, la caja fuerte fue abandonada por los sujetos, enriconada con cuatro ponentes. La micro se les paró ahí, se les cruzó la micro ahí. Ah, se cruzó la micro. Y ahí los cajeros le iban siguiendo, y luego se entró por la cajera para allá y se les cayó los cajeros. Sí, 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 sí. Acá se aprecia. Como uno de los carros policiales sufrió el reventón de sus neumáticos a raíz de los miguelitos. ¿Esto es el defecto de los miguelitos? Claro, esto es el defecto de los miguelitos. Para los carros de la 52, manténgan la máxima de cada cuatro, tengan cuidado con los miguelitos. Mantén felices los que se cuentan con miguelitos, que ya pincharon sus llantas y ya se cuentan con miguelitos. A continuación, por la percusión de la 25, el percusión de la 25, hay un carro que está llevando el perro. Cuatro de la fuerza. Cuatro de abajo, cuatro de abajo. La segunda, el capítulo 20, el capítulo 20, cuatro de abajo. Próximo, segunda. 5, 4, 4, 7, policial, 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 policial. Con la constancia. Comprendido, clave 4. Clave 4. Mantenga la distancia. Que los 10, 15, 15, 15, 15. Estamos en segura donde salen, no es tuyo. Segura donde salen, no es tuyo. Aquí vamos a salir. Cuidado que vamos a salir. Cuidado que vamos a salir. Cuidado que vamos a salir. Aquí vamos a topar a los delincuentes. ¿No algo de atrás? ¿No algo de atrás? No. . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuatro detenidos fueron identificados como Emanuel Caldera Ayala, Samuel Gajardo Fica, Mario Fernández Gómez y Juan Muñoz Ramírez. Todos ellos quedaron en prisión preventiva mientras dure el proceso de investigación. En tanto, el sujeto que quedó herido falleció camino al hospital. Miércoles, una de la madrugada, San Ramón. Durante un patrullaje, carabineros recibe un importante aviso por radio. Adelante. Bueno, en el sector 1-5-5, por el sector del cuadrante 7-9, un Volvo C-30 color azul con un 3-7 en el interior. Se encuentra aquí circulando un vehículo, un automóvil, un Volvo C-30 color azul. ¿Quién es su conductor o alguna persona en su interior se encuentra efectuando el robo a los transeúntes? De acuerdo a la información recibida, el sospechoso no debería estar muy lejos. La patrulla a cargo del teniente Miguel Ortega comienza una exhaustiva búsqueda junto a otras unidades del sector. Si no, tienen que estar muy lejos. Dale, para arriba. Otra patrulla cercana habría visto pasar el vehículo que buscamos. Acá, 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 acá. Uruguay en Oriente. Va a salir a Santa Rosa. La patrulla en Santa Rosa y 7-7. ¡Vamos, Santa Rosa! ¿Tiene una vuelta? La vía. Se suman más unidades a la búsqueda. Al parecer, este conductor es especialista en escabullirse. Argentina, ¿por qué calle? Argentina, ¿por qué calle? La central de comunicación Ecenco determina que, al no encontrarse el auto con encargo vigente por Roma, debe detenerse en la búsqueda, pues este intrépido conductor puede causar algún accidente al seguir huyendo. Pero justo cuando carabineros comienza a retirarse, el auto que buscaban aparece frente a ellos. Ecenco, la guardia lo dio como que este vehículo había efectuado dos claves 6-7. Lo mantengo a 5 metros. Deténgase. Ya, vamos llegando a Santa Rosa. Vamos llegando a Santa Rosa. ¿Me llego a quién? ¿Me llego a tener de mano? Santa Rosa al sur, Santa Rosa al sur. Deténgase. Deténgase. Santa Rosa al sur, estoy a Santa Rosa al sur. ¿Al sector de la universidad tiene pared por la torre? Voy pasando Violeta Parra. Llevamos varios kilómetros siguiendo a este conductor, que además de recorrer casi toda la avenida Santa Rosa, trata de impedir el paso del carro policial para no ser detenido. Vamos por sector de la 41, Santa Rosa, en dirección al sur. Voy pasando en este momento, facultad de agronomía. Frente a la facultad de agronomía. Ya lo hino, ya lo hino. Voy indicando los 106 para el disposición a conectar a los carros de la pistola. Déjalo, ya lo hino. Deténgase. Detenga el vehículo. Este vehículo partió su ida en la comuna de San Ramón. Pasó por la ventana y ahora va en dirección al bosque. Es ahí donde una patrulla de dicha comuna intentará impedir su paso. Ahí está, ahí, ese, ese. No, 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 no. ¿Cuál está? Pedro, 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 Pedro. Al sur, al sur, al sur. Va a parar, va a parar, va a parar. Al parecer, por fin decidió entregarse. Pero no, solo fue una maniobra para despistar a carabineros. Y fíjese que esta no es la única. Señaliza a la derecha, pero gira a la izquierda. Bernardina Parra, Bernardina Parra, al oriente. Bernardina Parra, al oriente. Voy pasando John Kennedy. Lo Martínez, Lo Martínez. Voy pasando Francisco Miranda. Corta, 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 corta. Otras patrullas llegan a la cooperación para tratar de impedir que siga su frenética carrera. Pero nuevamente ha cambiado de dirección. Y cruzarnos en su camino podría ser fatal. Al verse rodeado, este conductor por fin hace caso a la orden de detenerse. ¡Párate, hombre! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate para... ...de barrera para detener el móvil! ¡Bárate, bárate, bárate, bárate! ¡Ya 5, está 4, 9, 4, 9! ¡Está detenido, está detenido! ¡Ya empuja, mamá! ¿Nada? Andrés Antonio Carrimán Crespo, de 23 años. Tú que tienes denuncias en tu contra por... Lesiones. Cinco veces por hurto. Dos veces por robo por sorpresa. Amenazas contra personas y propiedades. Robo en lugar habitado. Dos veces por aceptación. Porte de elementos para cometer delitos. Consumo y porte de drogas. Robo en lugar no habitado. Y alunizaje en cajero automático. ¿Te parece que no has hecho nada? Se me dio nada mal. ¿Qué es lo que se me dio? No, porque me asustó. Pero me asustaba. Ah, me asustó. ¡Ah! ¡Te asustaste! ¿Por eso nos hiciste buscarte por casi todo, Santiago? Bueno, ojalá camino a la comisaría se te pase el susto y nos cuentes por qué escapabas de carabineros. ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? Yo estoy volando. Y si me dijeron, no me asustaste. A ver, ¿por qué se asustó? Porque ando sin licencia, me quería aparte. Aparte, me quedó mucho y el auto de mi mamá. Cuando el auto se lo saqué sin permiso. ¿Cómo? Además de andar sin licencia, ¿le sacaste el auto a tu mamá? ¿Solo por eso? ¿O escondes algo más? Una vez en la unidad, carabineros procede a revisar el automóvil minuciosamente. Y aún queda otra sorpresita. Con estos utensilios logran que el carabinero o se le pinche los neumáticos o alguna amenaza que tengan estas personas en relación al delito que ellos quieran cometer. Ahora entiendo por qué estaba tan asustado. Finalmente, Andrés Carriman sumó una nueva causa en su extenso prontuario. Esta vez fue formalizado por porte de elemento para la comisión de delitos. Que es por ello que fue puesto a disposición del tribunal. 2.40 de la madrugada, sector sur de Santiago. ¿Qué es el sur? Por radio alertan a los carros. El lugar en que fue avistado un camión que minutos antes fue robado. Son varias las patrullas que se aproximan a prestar colaboración. La frenética huida en el vehículo de carga obliga a extremar las medidas de seguridad considerando la alta velocidad que alcanza la consecución. Ya tenemos a la vista el camión robado. Pero no está dispuesto a detenerse. No va a parar. 4. 4. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. Sigue adelante. Como se trata de una doble vía, no es cosa de llegar y adelantar. El fugitivo sigue excavando. No tenía que ser apreciado, no tenía vehículos como barrera, no tenía vehículos de distancia. No. Habrá que idear otra manera para tratar de detenerlo. Tienen que adelantarlo y empezar a reducir la velocidad. Una riesgosa maniobra que busca frenar a toda costa esta extensa y riesgosa evasión. Párate, párate, adelante, despacio. Dale, 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 adelante. Avanza y párate, adelante, despacio. Párate, párate. Anda fernándolo, anda fernándolo, anda fernándolo, anda fernándolo. Anda fernándolo. Párate, párate. Anda fernándolo, eso, anda fernándolo. Que otro está adelante, para el medio. Anda fernándolo, anda fernándolo. Párate. No quiso parar, es un cabrón chico de 16 años. Rápidamente, este dispositivo intentará reposicionarse en esta persecución. Ya son decenas los carros que van tras él. Tras unos minutos, los vehículos se detienen. Llega el momento de seguir a pie. Aparentemente, el vehículo cayó a una salta. El fugitivo no está en la cabina. Pero no llegó muy lejos. Finalmente, el sujeto es detenido. Se trata de un menor de apenas 15 años. Brian Alexei A.D., quien cuenta con denuncias por cultivo de marihuana. Un adolescente que puso su vida, la de otros automovilistas, y la de los propios carabineros en riesgo con su cinematográfica evasión, que solo culminó cuando el camión cayó en una profunda zanja. Aunque fue formalizado por robo con violencia, Brian Alexei A.D. fue posteriormente dejado en libertad. A través de la radio, se percibe el nerviosismo de uno de los dispositivos. Un procedimiento, gracias a un procedimiento vía telefónica, donde estarían vendiendo droga, estarían vendiendo droga en el lugar. En este momento se está haciendo una transacción. Vamos a ir a verificar con justo el cuadrante 154, con el cabo primero de Mauro Bíoa. Indique la 7-6, la 7-6 exacta, por favor. Allá están ahí, ahí están. Saca, saca rápido, hombre. Carabineros debe actuar rápidamente, ya que en este sector, su presencia no es bienvenida. Al llegar al lugar, carabineros se percata que el dueño de casa había estado vendiendo pasta base. ¿Esto vendría a ser de pasta base? ¡Pasta base! ¡Pasta base! ¿Tiene algo más que hacer? No, no tengo nada más. Yo vengo, yo vengo de una cura, ¿por favor? ¿Perdón? Nada más. Generalmente los detenidos intentan restar la importancia a los hechos. Independiente de la palabra de este señor, carabineros debe revisar su propiedad en busca de más evidencias. ¿Estás seguro que consumes más de lo que vendes? Porque tus antecedentes dicen otra cosa. Mario Armando Dotes Barahona, 59 años. Cuentas con denuncias por lesiones y microtráfico de drogas. No, sí, no, sí, no tengo nada más. ¿Usted trafica de...? No, Sófico, no, sí, es una bolsa que tenía yo nomás. ¿Quiere hacerse sentadito tranquilo nomás? Hasta que terminemos nosotros y le vamos a decir lo que tiene que hacer. No, no tengo nada más. 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 ¿Te venden nomás? No, sí vendo. ¿Para qué decirte que no? Me imagino. El hombre insiste en que no tiene nada más, pero... Es lo que obviamente esperábamos. Acá las mentiras no ayudan mucho. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60, Lucas. Ya. Ahí está la dosa, no hay nada más, amigo. El sujeto fue trasladado a la 62ª Comisaría de San Jerónimo, pero al parecer a algunos de sus vecinos no les gusta que se lleven a su proveedor. De improviso, la situación se torna complicada, ya que vecinos comienzan a lanzar piedras. Son momentos de suma tensión. En medio de esta lluvia de piedras, y hasta donde se escucharon, un par de disparos. Ahora. Ya, ahora. ¿Está todo bien? Todos los carros que participaron en el procedimiento acá en la barcelera de Juanita. ¿Qué le pasó? Ya, ¿están todos bien o no? Ya, ¿ustedes? ¿Tú estáis bien? Revisen los carros. Afortunadamente, ningún carabinero resultó herido, pero los daños que recibieron las patrullas son evidentes. Ya en la unidad es posible dimensionar la cantidad de droga incautada. Cada uno de estos pequeños papelillos es comercializado en mil pesos. Haga usted una proyección del decomiso. Mario Armando Totes Paraola fue formalizado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Como tenía antecedentes por el mismo delito, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación del caso. 21 horas. La Pintana. Llegando el 4-3 Pintana, llegando el 4-3 Pintana. Este carro policial concurre raudamente en apoyo a otro dispositivo. Llegando central. A pocas cuadras, Carabineros se enfrenta con un complicado allanamiento por drogas. Se trata de un sector complejo en materia delictual. La mejor prueba son los proyectiles que reciben al aproximarse al sitio del suceso. Hay que extremar las medidas de seguridad. Una de las piedras rompió parte del parabrisas. Por esta se mueve a la derecha. Por esta se mueve a la derecha. Sí, por esta a la derecha. Tiro a la izquierda. La idea de los agresores, retrasar la llegada de los uniformados al lugar. El micrófono. Apague la paliza. Apague la sirena. Son estrechos pasajes, llenos de baches y lomos de toro. Hay que ser rápidos. Pues casi siempre en estos casos, los sospechosos podrían aprovechar el tiempo para deshacerse de la evidencia. Son instantes de suma tensión. Carabineros, se prepara para ingresar al domicilio. Algunos vecinos no están contentos con la presencia policial y hacen que el trabajo se vuelva aún más difícil. Carabineros, logra entrar al domicilio y se disponen a revisar en busca de evidencias. Pero en las afueras, la situación sigue tensa. Pero las evidencias no tardan mucho en aparecer. Al interior de esta caja hay dos pistolas. Lo mismo que abundante munición y los típicos papelillos que acreditan el microtráfico. Que me cobran, que me abran acá. Que saquen a la gente de acá. Saquen a la gente de acá. Afuera la situación es incierta. Oye, flaco, te estoy diciendo. Oye, salido. A los pobladores no les gusta la presencia policial. A estas alturas, cualquier cosa puede suceder. La situación se torna aún más riesgosa. Pues de los insultos se pasa lisa y llanamente a las agresiones. Saquen a la gente, patrón. Saquen a la gente. Saquen a la gente, hombre. Hay que salir lo antes posible para asegurar el éxito de la operación. Yo no vi nada de la expuesta. Me dejaba con el... De luna a luna trabajando. ¿Ya te he dicho algo? Ya. No, pero entonces, ¿para qué tiran balajos, culiados? Saquen a la gente de acá, hombre. ¡A la gente de acá! 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 Debe sacarme una zapatilla, mi... Flaco, pero si escúchame, entre más rabia nos vamos, más rabia nos vamos. Porque tienes que salir de acá, por... Mira, tanto como está tu familia. La gente, al parecer, desconocía el resultado del allanamiento. El momento del traslado de la detenida es sin duda el más complicado. Ya, venga, acompáñenme. ¿Rápido lo vamos a hacer? Si usted se demora más, más nos vamos a ver. El otro. Carabineros debe salir rápido del lugar, ya que empiezan a recibir balazos. ¡Súbete! ¡Pasa rabio, pasa rabio! En caravana, Carabineros traslada a la detenida a la unidad policial. Yasmina Maldonado Pérez fue formalizada por el delito de tráfico en pequeñas cantidades y por tenencia ilegal de armas. Quedó con arraigo nacional y con firma mensual, pero en libertad. Son muchos los compatriotas que deben cohabitar con este tipo de imágenes. El descarado microtráfico de drogas. Vamos a realizar una de las diligencias que comúnmente nosotros hacemos como microtráfico. Existen varias denuncias, varios reclamos de personas a los cuales están señalando que aquí incluso se estaría dedicando a la venta de drogas. Un grupo familiar. Ya, señores. Vamos, abordamos los vehículos y nos trasladamos al lugar. Medio centenar de efectivos del OS7, apoyados por el GOPE, se prestan a dar el vamos a esta operación. Uno de los delitos más recurrentes en las poblaciones y que afecta directamente a las personas es el microtráfico. Junto al OS7 y el grupo de operaciones policiales especiales GOPE, nos internamos ahora al interior de una de las poblaciones de la comuna de San Joaquín. Estamos en alerta máxima. Los carros comienzan a desplazarse en caravana. La irrupción debe ser rápida y sorpresiva. ¿Cuánto más allá? Ahí es la que viene a la izquierda. Tiro. En este momento ya estamos próximos al lugar del allanamiento. Se ha constatado tras esta vigilancia desarrollada por el OS7, que en una de estas casas estaba comercializando drogas. Nos quedan solo los metros para realizar esta intervención. Uno de los agentes antidrogas, quien constató las ventas, guía a la caravana. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. ¡No, no, no! Ustedes pueden ver en estos preciosos momentos que acaba de ingresar, el GOP está tratando de controlar la situación y llama la atención que esta casa que era un foco de microtráfico se encuentra justo al lado de un jardín infantil. Este es uno de los agravantes de la ley de drogas, si ustedes pueden apreciar. El jardín infantil no pasa ni siquiera 10 metros y se encuentra este foco de microtráfico. A poco revisar la casa aparecen los primeros indicios, incluso una pesa digital en el velador. Este señor estaba justo afuera de la casa allanada. Es necesario hacerle un control de identidad. Generalmente en estos casos es la misma respuesta. Al interior de la casa la búsqueda es exhaustiva. Todo debe ser revisado. ¿En esa casa se vende droga? ¿Usted sabía eso? Bueno, yo no tengo idea. Yo voy a buscar al niño de mamá y solo me llamaron por teléfono. ¿Y qué es usted del niño? No, nada. Yo lo vengo a buscarlo nomás porque la mamá trabaja. Pero ella está en una casa donde se vende droga. ¿Usted sabía? O sea, ella trabaja. El papá del niño tendrá que ver con sus cosas, pero ella trabaja. Capitán, ¿cómo le fue en el interior de la casa? La diligencia es positiva. En este caso tenemos pasta base de cocaína. Intentaron lanzar el mueble al lado, que es una actividad muy común en el microtráfico. Como se dice en la jerga, descargarse. Y encontramos así la evidencia y ahora estamos contabilizando. Tenemos dinero, producto de las cuentas. Y como les mencioné, la pasta base de la cual está dosificada o fraccionada en diferentes envoltorios. Llama la atención que este foco de microtráfico se encuentra a menos de 10 metros de un jardín infantil. Un agravante, según la ley 2000. Exactamente. La ley 2000 hace referencia a la comercialización de este tipo de drogas cercano a recintos colores. Entonces hay un agravante, como bien lo hiciste en este caso. Un procedimiento que está en pleno desarrollo y que obviamente esperaremos para conocer los detalles, conocer la evidencia y todo lo que pasa al interior de esta casa que funcionaba, como un foco de microtráfico. Los detenidos y los medios de prueba son ubicados en el acceso a la propiedad. En eso, llega una mujer muy preocupada por su pequeño hijo, que estaría al interior. Yo soy la mamá. ¿Me la puedo entregar? ¿De la madre? Yo soy la mamá. Acompañen. ¿Cómo se llama usted? Katy. Katy, ¿cuánto? Dime su entidad. Listo. No, le creo, señora. Espéreme un poquito acá. Espéreme un poquito. La propia detenida le entrega a su hijo a esta madre. Ambos se funden en un abrazo y se van. Es inevitable fijarse en sus joyas, pero aún más nos sorprende el vistoso anillo que luce su hijo. Tres hombres y una mujer son detenidos en esta operación. No obstante, el único que tenía antecedentes policiales es Fernando Antonio Vega Fernández. Quien cuenta con procesos por tráfico ilícito en pequeñas cantidades y porte y consumo de drogas, tipificado en la ley 20.000. Lo voy a hacer en la ilustración de las cosas que hemos encautado. Principalmente tenemos acá pasta base de cocaína, la cual se encuentra fraccionada, que es una forma del consumo y también de la comercialización de esta droga. Por otra parte, tenemos pasta base, la cual se encuentra a granel para posteriormente esta ser con la cuchara dosificadora. Y aquí en el interior hay pasta base, la cual se encuentra en dos envoltorios más grandes. Tenemos otro tipo de droga que es clorhidrato de cocaína, que se vende en su forma de comercialización. Tiene un valor como este de 5.000 pesos cada dosis de estas que se vayan acá, otras que se despendieron en el interior. Perfecto. Gracias, capitán. De todos los detenidos, el único que quedó en prisión preventiva fue Fernando Vega. El resto fue dejado en libertad, aunque deberán firmar periódicamente mientras dure la investigación. Que cuenta con el agravante de vender drogas justo a un lado de un jardín infantil. Carabineros detuvo el año 2014 a 2.462 personas por robo de vehículos. El sargento segundo Víctor Mugueño, de la 49ª Comisaría de Quiricura, acude en apoyo de la CIP en una persecución de un autor robado. Vamos a la población San Fernando, a una cooperación del personal CIP de Recoleta, que viene atrás de un vehículo robado. Les advertimos que las imágenes que verá a continuación son de alto impacto, pero reflejan la cruda realidad y hasta dónde están dispuestos a llegar los delincuentes. El conductor del auto robado es reducido de inmediato por personal de la CIP. Se trataría de un menor de edad, que es subido rápidamente al carro policial, en tanto carabineros, persigue al otro involucrado. Un auto de la CIP presta cooperación en esta frenética persecución. Se trataría de otro menor de edad, que al intentar oír, cayó al piso y rompió sus labios. La adrenalina aún está muy alta. Estos adolescentes pusieron en riesgo su vida y la de los demás. ¿Y quieres saber por qué sustrajeron el auto? Porque me hacía falta. ¿Qué? ¿Por qué te hacía falta? Es impactante cómo la inconsciencia de estos menores llega al punto de exponer la vida de terceras personas. Luego de una larga persecución, carabineros, con la ayuda de la CIP, logran atrapar al segundo de los involucrados en el robo del automóvil. Y es así como el menor de iniciales MAPM, de 16 años, quien cuenta con denuncias por amenazas, dos por robo con intimidación, dos por aportar elementos para cometer delitos, dos por hurto simple y receptación, suma ahora una nueva causa y también por receptación. Mientras que el conductor de iniciales MBER, también de 16 años, quien cuenta con denuncias por robo en bienes nacionales de uso público y lesiones leves, ahora suma una nueva causa, receptación. El carro mío me lo chocó de frente esto. El sargento segundo Víctor Bugueño vuelve al lugar de los hechos para poder verificar el verdadero nivel de daño causado por el alto impacto. Las imágenes hablan por sí solas. Todo el costado derecho delantero, para el lado del 4-3 del acompañante. Foco no va, el parachoque y tapabarro costado derecho delantero. La oficial de ronda se acerca al sargento segundo para ver si hay lesionados. Yo soy el... ¿Lesiones? Yo no. Si andaba con usted. Afortunadamente, no hubo heridos graves, pero un periodista de nuestro equipo sufrió un esguince en su pulgar de lecho al sujetarse en el momento del impacto. Apoyándome con el asiento que había frente más la cabeza un poco también que se me dobló el cuello. Pero solamente eso fue producto del chorro. Sin duda esto demuestra lo osados que son los delincuentes a la hora de huir. No están dispuestos a detenerse. Finalmente, ambos menores fueron formalizados por receptación y derivados al cename. Carabineros persigue a este vehículo, que va a exceso de velocidad. Vira de improviso por uno de los estrechos pasajes. Aquí. Se volcó. Se volcó.